Grupo Fórmula presenta José Cárdenas informa en más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 13 de junio. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Oscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Excelente inicio de semana laboral, Pepe, para ti, para la audiencia de Grupo Fórmula y también para el equipo de los rudos. Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. En la coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Claudia Medina en la asistencia general. Y desde luego nuestro agradecimiento a UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Oscar. Vamos primero con lo último. Le acaban de notificar al Departamento Jurídico de la Delegación Cuauhtémoc que la delegada Sandra Cuevas queda un año destituida. No podrá ejercer sus funciones. ¿Qué es lo que pasa, Juan Antonio Jiménez? Tú tienes los datos. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dio a conocer que notificó al órgano interno de control de la alcaldía Cuauhtémoc sobre una resolución con la cual se inhabilita y destituye por un año a la alcaldesa Sandra Cuevas. El tribunal confirmó que la notificación se llevó a cabo desde el pasado 10 de junio. Además, se prevé que este lunes sea notificada directamente la propia alcaldesa Cuevas Nieves. La sentencia se desprende de una presunta falta administrativa por abuso de sus funciones relacionada con el cierre del Deportivo de Latao, en donde, bueno, pues hay que recordar que ya la propia alcaldesa había señalado que Oliva Serato estaba mal construido y podría suscitarse alguna tragedia. Sin embargo, por este delito la están denunciando. El personal del tribunal aclaró que la funcionaria tiene 15 días para apelar la sentencia. Esto quiere decir, Pepe, que no aplica de manera inmediata esta resolución del Tribunal de Justicia Administrativa. De hecho, las oficinas de comunicación social de la alcaldía Cuauhtémoc han comentado que a través de su área jurídica todavía no reciben la notificación oficial de esta sentencia, la cual comenzó a circular en una primera versión desde el 25 de mayo. Yo, por lo anterior, la alcaldía dejó en claro que Sanda Covas aún continúa en funciones. Y es que la alcaldesa aún cuenta precisamente con estas dos formas para evitar esta destitución. Una es precisamente que apele esta resolución y la otra irse directamente a un amparo. Y es que hay que recordarte, Pepe, por si fuera poco, que fue Antonio Padierna Luna, el hermano de quien fuera la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc Dolores Padierna, quien fue el magistrado que fue el que realizó este proyecto que pone en consideración la inhabilitación y destitución de Sanda Covas, cuando Antonio Padierna tendría que haberse retirado porque existía ahí un conflicto de interés. Más allá de eso, él fue el que escribió el propio proyecto que está inhabilitando y esto trae algún problema. Le podría traer incluso hasta el propio Antonio Padierna problemas porque no tendría él que haber hecho este proyecto, lo cual así lo realizó. Así que, Pepe, esta historia aún continúa. Esta historia continúa. Es un conflicto político-administrativo, desde luego, se entiende. Pero si es un conflicto, sabemos muy bien que la relación de Sandra Cuevas con la jefa de gobierno de la ciudad no es precisamente la mejor. No son amigas, sino todo lo contrario. En fin, siguen las presiones sobre la delegada en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Pero sigue en funciones, queda claro. Hasta en tanto no responda y tiene recursos para hacerlo a esta notificación que dicen en su jurídico, no han recibido todavía. Juan Antonio, muchas gracias. Quedamos pendientes, Pepe. Gracias, quedamos pendientes y también le informo que Daniel Picasso, un colaborador que era de la Cámara de Diputados, quien fue asesinado ayer, lo lincharon y lo incineraron. Esto fue allá en el estado de Puebla. Pues resulta que hoy fue sepultado, este lunes, en el panteón de San Nicolás Tolentino, aquí en la Ciudad de México. Fue linchado por equivocación y lo quemaron. Esto fue en Guauchinango, Puebla. El cortejo fúnebre salió de la casa en la que el abogado vivía. Estaba localizada esta casa, está localizada en la colonia Buenavista de la alcaldía Estapalapa, en la Ciudad de México. Tenía 31 años de edad, murió en un linchamiento y fue quemado porque la población de Papatzalac, Papatzaco, lo señaló de intentar raptar a un menor de edad. Se le fue el pueblo encima. Tenemos la comunicación con Guillermo Castillo de Fórmula Puebla. Él nos va a poner al tanto de lo que sucedió el pasado viernes cuando pobladores de la comunidad de Papatlazolco, lo digo bien, Papatlazolco, perteneciente a Guauchinango, lo lincharon y lo quemaron vivo. Guillermo, adelante, por favor, con tu información. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes para ti y para todos los amigos de la audiencia. En efecto, como comentabas, el viernes pasado ocurrió un episodio trágico, lamentable, en el municipio de Boachinango, aquí en Puebla. Es el caso de Daniel Picasso, un chico de 31 años que trabajaba como asesor parlamentario y que luego de estar perdido llegó a la comunidad de Papatlazolco. Allí surgieron rumores a través de WhatsApp acerca de que él era un robachico, es una persona que llegaba a la comunidad para llevarse a los pequeños. Esto enardeció a la población que lo retuvo hasta que llegó la policía municipal alrededor de las 10 de la noche e intentaron rescatarlo. Sin embargo, la turba enfurecida logró arrebatar al joven de las manos de la autoridad que se vio arrebatada en número y en capacidad lo llevaron hasta un campo deportivo a donde fue golpeado y posteriormente quemado. Al respecto, pues la autoridad municipal aseguró que se siguieron los protocolos que se llamó a las autoridades estatales, pero que ya no lograron rescatar con vida a este joven. Además, exigió que la Fiscalía General del Estado pues lleve a cabo las investigaciones y encuentre a los responsables de haber asusado a la población. Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que se trató de una barbarie y que no quedará impune. Ese reporte. No quedará impune esta barbarie, fue lo que mandó decir el gobernador de Puebla luego de enterarse ya de los detalles en cómo se dieron los hechos que ahora describes. Te agradezco mucho la información, Guillermo Castillo. Saludos a la audiencia y en Fórmula Puebla. Gracias, Pepe. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Un acto de barbarie. El ocurrido... Aquí tengo lo que dijo el gobernador, justamente el gobernador Barbosa, Miguel Barbosa Huerta, a los poblanos luego del linchamiento y asesinato de este hombre lo calcinaron. No hubo forma de salvarle la vida. El linchamiento pues es un acto de barbarie totalmente aberrante. Totalmente aberrante, en donde prejuicios, ignorancia, rumores, un ambiente de no creer en la autoridad que está provocado por todo, por todo este momento que se vive en la sociedad. Noticias amarilla, de... o sea, rojas, todo así de sospecha, de alarma. El mundo global de la comunicación hoy genera este tipo de ambientes, la desconfianza en la autoridad. Yo les digo a los poblanos que regulemos nuestro comportamiento social, que hagamos un alto con este tipo de hechos como ocurrieron para reflexionar que no puede seguir así. No puede seguir así. La autoridad está trabajando, ¿eh? Cada caso sobre violencia, sobre delitos, desaparición de personas, lo trabajamos. Pues tiene que actuar el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, actuar con la ley en la mano, con la fuerza del estado, que le otorgan las leyes, y consignar, no solamente mandarles decir que se calmen y se tranquilicen. Además, primero hay que juzgarlos, llevarlos a un juez y que respondan por los actos de barbarie, como él mismo calificó, en contra de Daniel Picasso, un abogado que colaboró con la Cámara de Diputados, que gustaba de viajar y solo había acudido al municipio poblano, pues para conocerlo. Allá en Guauchinango, en Puebla, en la comunidad de Papatlazolco, fue donde ocurrió este hecho incalificable, desde luego. José Luis Enévalo, tiene más noticias importantes, en pocas palabras. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Pepe, pero les tengo más noticias, pero también de violencia. Fin de semana violento, ¿eh? No solamente lo de Puebla. Ejecutaron a 11 en Zacatecas, a 12 en Chihuahua. Reportan 13 homicidios en Sinaloa. Hubo balaceras en Reynosa y asesinaron a un jefe policíaco en Jalisco. Hombres armados queman vehículos en Uruapan, tras la incursión de las fuerzas federales. Exhiben en redes, paso de convoy armado, frente al retén militar en Guerrero. Revelan el robo de 20 contenedores que contenía oro, plata y electrónicos, esto en Colima. Morena, ensella músculo en el Estado de México. Ebrard, ganó más aplausos que Sheinbaum y que Adán Augusto. Monreal, estuvo en el Panteón de Dolores. López Obrador llama a incluir a Ricardo Monreal, a Moctezuma y a Tatiana en mítines morenistas. Renuncia de Alejandro Moreno está sobre la mesa, pero no es el tema principal, asegura Beatriz Paredes. Si no legislan, no cobren, exige López Obrador opositores que le boicotearán reformas constitucionales. Padres de los 43 exigen castigo a responsables de la desaparición. Cientos de migrantes llegan a Piedras Negras, buscan ingresar a los Estados Unidos. Y en el parte de guerra, al cumplirse 110 días del conflicto armado en Ucrania, Rusia mantiene rodeadas a las tropas ucranianas de Severodonest, mientras que la planta química de Azot resiste los embates rusos al tiempo que la Unión Europea asume el compromiso de apoyar la reconstrucción de Kiev. Numeritos financieros con Beto León. Mal inicio de semana para el peso. Al cierre, cotiza en 20 con 45 centavos por cada billete verde. Se rompe el techo de los 20 pesos por cada dólar y la racha de 17 días consecutivos en ese nivel. La depreciación del día es del 2.38% ante rumores de que la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementará la tasa de interés para controlar la inflación. La Bolsa Mexicana de Valores resiste los efectos de la amenaza de aumentos en las tasas de interés. Concluye con pérdida marginal del 0.05%. El índice de precios y cotizaciones cae a las 48.717.67 unidades. Y Wall Street cae también ante el miedo del aumento en las tasas de interés. El índice Dow Jones llega al 2.79%. El Standard & Poor's 500 desciende 3.88% y el Nasdaq pierde 4.68%. Vámonos con Alberto Hernández Unzón, el profeta Unzón. Él tiene ahora mucha atención, está muy pendiente de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en la Ciudad de México, comenzando por contarle a usted que ayer cayó una granizada para contarla a los nietos. Esta granizada derribó árboles, pero lo más grave, en el techo de la tienda soriana de Miscoac, pues el granizo pesó demasiado, se vino abajo el techo, hubo alguna persona lesionada, no de gravedad, se rompió la clavícula, que eso sí es grave, y algunas otras personas con un susto espantoso. Tenemos el video que comenzó a circular anoche mismo, luego de que había pasado justamente lo que ahora le estoy narrando. No sé, Carlos Alberto Pérez, si tenemos el sonido de este video, para que lo escuche la gente. Exactamente, a ver. Acababa, acababa de ocurrir, bájale un poquito para que pueda hablar, ¿no? Ahí están, en ese momento no sabían que había pasado, fue en la tienda, en la zona de cosméticos, en la zona de carnes. Estaban muy nerviosos, fue lo más grave que ocurrió ayer por el derrumbe. Enrique Hernández, tú estuviste muy al tanto de todo lo que se informó, afortunadamente, salvo las pérdidas materiales, no hay nada grave que reportar. Bien, Enrique, estamos contigo antes de ir con Alberto Hernández Tunzón para que nos explique las causas de este desastre. Adelante, Enrique, primero que nada, vas tú. Gracias, Enrique, estamos buenas tardes, esto saludo con gusto. Este domingo se registró vaya fuerte, granizada en la Ciudad de México, que cubrió de blanco amplias zonas de la capital, aunque también generó diversas afectaciones, principalmente en las alcaldías Benito Pares y Álvaro Obregón, donde se vinieron abajo estos techos de una tienda de autoservicio y otros techos de un taller mecánico, respectivamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo de la Ciudad de México informó a Obregón de la caída de este techo de lámina de aproximadamente 35 metros por 20 metros de la tienda de autoservicio, muy cerca de la Avenida Revolución y Caravaggio, en la Colonia San Juan, de la Alcaldía Benito Juárez. Se reportó que una persona resultó lesionada mientras evacuaba el inmueble, al parecer con una fractura en el hombro, afortunadamente fue el único contratiempo en cuanto a lesiones. Se refiere, de igual forma, se registraron encharcamientos, inundaciones en las alcaldías Tlalpan y Tapalapa. Al momento de las precipitaciones de mayor intensidad, se registraron sobre las demarcaciones de Poniente y el centro de la ciudad. De igual forma, se registraron encharcamientos e inundaciones en las alcaldías Tlalpan y Tapalapa. El acumulado máximo es de 21 milímetros en la alcaldía Tapalapa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó cuatro árboles caídos, trece techos de láminas y estructuras que se vinieron abajo, así como nueve encharcamientos de consideración. Fue una granizada, bueno, atípica fue lo que dijo la jefa de gobierno. En el caso de la tienda de autoservicio en Nisquad, destacó que esta tienda está haciendo cargo de todos los daños y reparaciones que se requieran para, pues, obviamente que vuelva a dar servicio y, por lo tanto, continuar la presencia de protección civil, así como de bomberos en este punto. El reporte que te tengo, Pérez. Muy completo, la imagen no nos deja mentir. Se mira, se observa con claridad la gravedad y la fragilidad, finalmente, de la estructura que no resistió el peso del granizo que ayer cayó del cielo en una forma poco habitual. No es frecuente ver esa intensidad de granizo que provocó las consecuencias que ahora ya has narrado. Además, claro, de pintar de blanco prácticamente toda la Ciudad de México, sobre todo en la zona del sur, no muy profundo, pero también en el sur profundo, como las zonas de Tlalpan y demás, el anillo periférico, el segundo piso. Todo esto fue consecuencia de esta mega granizada. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, y estaremos pendientes. Buenas tardes, pues tenemos el contacto con Alberto Hernández Unzón, a quien agradezco mucho, como siempre, para que nos brinde una explicación, mientras a través de Telefórmula continuamos mostrando a usted las imágenes que nos llegaron justamente de la granizada brutal que se dio ayer aquí en la Ciudad de México. Ya no oscurecía todavía completamente, habrán sido las seis y media de la tarde o algo por el estilo. Alberto, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Fue justo a las seis y media de la tarde en la estación PREPA 8, con una intensidad de 183.9 milímetros por hora. Es la velocidad de desplazamiento de la tormenta, Pepe. Como bien te he comentado, son varios ingredientes para que se forme una nube de tormenta, un acúmulo ningún. Primero, la mezcla de aire húmedo en los niveles bajos de la atmósfera. Lo más importante, la energía potencial convectiva, pero los vientos, el impulso de los vientos ascendentes y descendentes dentro de la nube de tormenta es lo que da esta sustancia para la granizada y, por supuesto, la divergencia en la altura. Todos estos ingredientes se reúnen, Pepe, precisamente en la tormenta de ayer y el día de hoy los sistemas de tormenta más severos con el riesgo de granizadas ya se están dando en las zonas, sobre todo a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en donde el impulso nuevamente de los vientos verticales es importante, Pepe. Lo que es Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Aguascalientes, y más tarde se estarán propagando también hacia zonas de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Querétaro, así como un núcleo entre Chiapas y Guatemala. Ahí es donde están los sistemas de tormenta más severas. Para la Ciudad de México sí hay probabilidad de tormenta eléctrica con chubascos, pero ya no tanto de granizo. No hay la velocidad vertical para generar este sistema de tormentas severas. Muy pendientes, Pepe, porque al sur del Pacífico lo que da este ingrediente de humedad es la zona de perturbación, ya con 90% de probabilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical. Tiene una tendencia hacia el noroeste, aproximándose a la costa de Guerrero, de Michoacán y de Colima. Durante el día de mañana seguramente ya tendremos la depresión o tormenta tropical Blas. Y lo más importante, Pepe, es que este sistema en su cresta norte genera propagación de humedad y de nublados, incluso hasta Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Así que ya el día de mañana esa zona podría tener probabilidad de chubascos y lloviznas y tormentas mucho más fuertes el día de mañana en zonas de Guerrero, el Valle de México, Jalisco, Colima y Michoacán, Pepe. Muchas gracias Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Gracias por este detallado informe. Que estés muy bien. Un abrazo, Pepe. Buenas tardes. Otro muy fuerte, querido profeta. Otro muy fuerte. Y por cierto, mientras esto pasa en la República Mexicana, en el centro del país también, en España están hirviendo los españoles. Hay una ola de calor que eleva las temperaturas arriba de los 40 grados. Después de que los termómetros rompieran este fin de semana el techo de los 40 grados, este lunes la mayor parte de la península ha vivido un segundo día asfixiante de ola de calor, en el que los termómetros han rozado los 43 grados en algunas ciudades españolas. Fatal, muy agobiante y fatal. Bueno, ya ves, paraguas, gafas, gorro y porque no tengo más cosas. Ahí lo llevamos, ahora nos encerramos y ya hasta que no sean las 10 o las 11 de la noche pues no se puede salir. No será hasta el próximo viernes cuando los termómetros empezarán a marcar temperaturas normales para la fecha, por lo que ante esta situación la necesidad de hidratarse bien se convierte en fundamental. Tenemos mucha información, pero también unos anuncios y de regreso haremos un recorrido por el fin de semana violento, uno de los más violentos que se recuerden en Zacatecas, en Chihuahua, en Sinaloa, en Michoacán, en el estado de Tamaulipas, en el estado de Guerrero, el robo de los contenedores, en fin, lo que dice la Secretaría de Marina sobre algo que es verdaderamente de película. Imagínese 20 contenedores de 30 mil kilos cada contenedor más o menos, 20, se los llevaron en 10 horas. Esto fue el día 5 de este mes de junio, hace una semana, pero apenas este fin de semana se dieron a conocer los detalles, los cuales tenemos para usted después de un corte. En un momento le vamos a informar todo lo que sucedió ayer en Toluca, la capital del Estado de México, un estado que es el bastión más rico del PRI, que recibió políticamente un enorme desafío cuando se desató, se desataron los arrebatos de Morena y al margen de una reunión de unidad por la continuidad y la transformación del gobierno que encabeza el presidente, al margen de esto, se dio la primera pasarela de corcholatas, es decir, de candidatos y la candidata o precandidatos y la precandidata de Morena que buscan la candidatura oficial de Morena para la presidencia de la República. Esto sucedió ayer frente al Teatro Morelos, ayer en el Estado de México, y le digo un verdadero desafío para el gobierno que encabeza el PRI como uno de los últimos bastiones y sin duda hoy por hoy el más rico donde habrá elecciones el año que viene y Morena promete que va a ganar ese estado. Desde luego este movimiento de pasarela de los aspirantes, pues estuvo fríamente calculado. Ya comentaremos de todo esto, no fue invitado Ricardo Monreal, es increíble, es el coordinador de los senadores de Morena en el Congreso y no lo invitaron y es un aspirante desde luego también. Vamos a platicar con él para que más adelante nos explique la razón de su ausencia. Entendemos que Ricardo Monreal se fue al Panteón, pero no, no lo digo en doble sentido, lo digo en que estuvo rindiendo un homenaje al zacatecano Ramón López Velarde en la Rotonda de las Personas Ilustres. Pero en fin, sí, los titulares de los periódicos hoy mencionan que pues estaban los tres en Toluca, Ebrard, Adán Augusto, estaba por supuesto Claudia Sheinbaum, y el que no estaba era Ricardo Monreal porque él estaba en el Panteón. Quien le quiera dar un doble sentido a esto, pues que se lo dé. Pero vamos a comentar con usted primero lo que nos parece terrible. El segundo fin de semana más violento en lo que va de este año ocurrió ayer en varios estados de la República Mexicana. Le adelantaba Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Uruapan, Michoacán, bueno, Michoacán, en Tamaulipas, al norte, en la frontera. También lo que ocurrió con un robo inédito de película de 20 contenedores con mercancías y metales valiosos, en fin. Todo esto lo vamos a comentar, pero comencemos por Zacatecas con Omar Hernández. Se ejecutaron, fueron ejecutadas por lo menos 11, 11 personas durante el fin de semana. Omar, te escuchamos. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, un fin de semana lleno de violencia fue el que se registró en el estado de Zacatecas durante el sábado y domingo. Producto de los enfrentamientos armados y atentados directos, al menos 11 personas fueron asesinadas, 5 el sábado y 6 el domingo. El baño de sangre comenzó desde la noche del viernes y madrugada del sábado con varias casas atacadas en sus fachadas con armas de fuego en el municipio de Fresnillo. Al final del día se contabilizaban dos personas asesinadas en Guadalupe, otras dos en Calera, una más en Jerez y un ataque armado a la comandancia policíaca de Tepetongo, que se encuentra en el mismo edificio de la presidencia municipal. En el municipio de Fresnillo volvieron a registrarse el hallazgo de restos humanos abandonados en la vía pública en la colonia Nueva Esperanza. Durante los primeros 10 días del mes en curso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contabilizaba 41 personas asesinadas en la entidad, a los que se suman 11 víctimas de este fin de semana, quedando en 52 personas privadas de la vida. Es el reporte desde el estado de Zacatecas. Gracias Omar, gracias Omar, con toda la información a través de Fórmula Zacatecas en Chihuahua. Las ejecuciones fueron 12, Mara Almeida, de Fórmula Chihuahua. Qué gusto poder saludarnos. Desafortunadamente, pues la información no es muy positiva. Les comento desde el estado de Chihuahua que tuvimos un saldo rojo este fin de semana. Siete personas son asesinadas, entre ellas un niño de 10 años. Esto sucede en la población de Cuauhtémoc. Y el día de hoy se llevó a cabo una mesa de seguridad en dicha ciudad para analizar los hechos, pero bueno, pues nomás se analizan, pero no se resuelven. En Ciudad Juárez, el fin de semana, fueron nueve personas. Se dice que esto a manos del crimen organizado. En lo que va del mes, en esta ciudad, son 38 las personas caídas. En el fin de semana, entre el viernes y el domingo, se perpetraron 26 homicidios en toda la entidad. Esto de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Y también les comento que hasta el domingo en el estado sumaban 87 asesinatos en este mes. Pero el día de hoy, en la mañana, pues se encuentran a tres personas más fallecidas, por lo que suman 90 víctimas. Pues así la situación en el estado de Chihuahua. Un gusto habernos saludado. Estuvo con ustedes Mar Almeida. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Mar. Gracias, Mar Almeida, por esta información a través de Fórmula Chihuahua en Sinaloa. En Sinaloa reportan 13 homicidios. Juan Pablo Pérez, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial. Saludos desde Sinaloa. Entidad que fue escenario de al menos 13 crímenes durante este fin de semana. Entre los hechos más relevantes ocurridos entre sábado y domingo, puedo compartirles que en el puerto de Mazatlán, en el municipio de Mazatlán, en la colonia Burócratas, cuatro miembros de una familia fueron atacados a balazos. Ahí en el lugar de los hechos, un hombre identificado como Manuel quedó sin vida al interior de un vehículo. Y otro hombre, identificado como Kevin, de apenas 18 años, murió en el hospital después de este ataque. También este fin de semana, un integrante del partido de la Revolución Democrática, Ángel Guadalupe Durán, identificado como secretario técnico del PRD en Sinaloa, fue atacado a balazos este sábado cuando se encontraba en su domicilio del municipio de Nabolato, también en Sinaloa. Este hecho fue confirmado por el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien exigió, pues, una inmediata investigación que lleve al esclarecimiento de estos hechos, el ataque a balazos del secretario técnico del PRD en Sinaloa. También puedo compartirles que este fin de semana una mujer fue encontrada sin vida por la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 160, esta carretera conocida como La Costera. Hasta el momento, trasciende que esta mujer pudo haber sido arrollada por un automóvil, esto por las condiciones en las que se encontró. Trece, trece personas encontradas muertas, la mayoría de ellos, de ellas, insisto, de las víctimas asesinadas, asesinadas a balazos. Este es el reporte desde Sinaloa. Buena tarde. Buena tarde, Juan Pablo Pérez, gracias por la información. También comento a usted que en el estado de Michoacán, concretamente en el municipio de San Juan, Parangaricutiro, hombres armados iniciaron quema de vehículos. Esto corresponde a la zona de Uruapan. Marcos Morales, de Raza Informa, en colaboración especial. Marcos, adelante, buena tarde. Hola que tal, un gusto al poder saludarles, en esta ocasión para informarles que en San Juan, Nuevo Parangaricutiro, desde temprana hora se implementó un fuerte despliegue de elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Michoacán en la cabecera municipal, que en fechas recientes ha sido acechada por grupos delincuenciales. A su arribo, los elementos se percataron de que las entradas y salidas estaban bloqueadas por diversos automotores, por lo que ingresaron a pie. Una vez dentro, se localizaron algunos vehículos incendiados. Y esta situación también se replicó en el municipio de Uruapan, donde en al menos cuatro puntos, delincuentes quemaron tractocamiones, siendo detenidos en uno de estos lugares tres sujetos en posesión de armas de fuego. Estos tres tipos se enfrentaron con la policía municipal y posteriormente fueron requeridos. Este operativo interinstitucional obedece a un probable desarme de civiles que acostumbraban a acostarse embarricadas a la entrada de San Juan Nuevo. Sin embargo, de forma oficial no se han reportado los resultados. La movilización policiaca y militar continúa en esta zona, a unos kilómetros apenas de la cabecera de Uruapan. Es la información desde Michoacán. Muchas gracias, Marcos Morales, de Raza Informa, en esta colaboración especial. Y vamos con Daisy Herrera a Tamaulipas. Balaceras, apagones, choques, persecuciones. Vaya, fin de semana, semana violento, allá en Reynosa, Tamaulipas. Adelante, Daisy. Hola, ¿qué tal? Te informo que entre balaceras, apagones, choques y persecuciones, así transcurrió el fin de semana y la mañana de este lunes en la ciudad de Reynosa, lo que originó el cierre momentáneo del puente Reynosa-Misión. El motivo fue una nueva agresión a los cuerpos de seguridad pública estatal. Los sectores bajo fuego cruzado fueron varios, entre ellos, Fuentes, Sección Lomas, Cañada, San Valentín, Vista Alta, Esfuerzo Nacional, Paseo Residencial, Granjas y Halcón, además de otros sectores de la salida a Monterrey. Este día se hizo un despliegue policial de refuerzo en la ciudad de Reynosa para garantizar la calma. Llegaron hasta esa ciudad fronteriza elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas. La agresión a los policías estatales se dio en la salida a Monterrey, donde se inició una persecución sobre el libramiento a Monterrey y la avenida Hidalgo, que cruza varias colonias. Dos de las camionetas de los agresores fueron abandonadas. También hubo otra persecución sobre la carretera que dirige hacia Río Bravo. En estos momentos, pues, el clima es tenso, hay una aparente calma, pero, insisto, pues, hay un refuerzo policial extraordinario motivo de esta situación. Es el reporte desde Tamaulipas. Gracias, gracias, Daisy, por la información. También, desde luego, José Luis Arevalo, que está muy pendiente, les tiene la narrativa de este asalto que apenas se acaba de revelar, aunque haya ocurrido hace una semana. Es un asalto inédito. Se llevaron los ladrones 20, el contenido de 20 contenedores. Entonces, esto fue en Colima. Tú tienes los datos completos, José Luis Arevalo, adelante. Y podría ser el asalto más importante o más grande en la República Mexicana en lo que va del año, por lo menos de Colima sí lo es, Pepe. Alrededor de 12 delincuentes armados ingresaron a la empresa Maniobras Alonso Mireles, ubicada en el puerto de Manzanillo, allá en Colima. Robaron, como tú bien comentas, 20 contenedores, pero el tema no son solamente los contenedores, lo que había en estos contenedores. Oro, plata, zinc y aparatos electrónicos. Los sujetos amagaron al vigilante, a los supervisores y al personal de montacargas, forzaron las cerraduras y se llevaron el botín durante 10 horas. Los hechos ocurrieron el 5 de junio. La Guardia Nacional en esta zona, pues, no fue suficiente para evitar dicho robo. Trascendió que los asaltantes, los asaltantes, bueno, pues, utilizaron grúas. Los detalles los tiene todavía más completos Oscar Cervantes. Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde el estado de Colima. Te voy a conocer que el pasado 5 de junio se reportó el robo de 20 contenedores en el puerto de Manzanillo que en su interior contenían minerales como oro, plata y zinc. De acuerdo con información recabada ante las autoridades estatales, más de 10 personas llevaron a cabo el atrajo que duró aproximadamente 10 horas, donde los sujetos desconocidos destrozaron cerraduras de la empresa maniobras Alonso Mireles y sometieron al personal de esta empresa. Cabe señalar que la presencia de la Guardia Nacional en la zona costeras no fue suficiente para evitar dicho robo. Trascendió también que los asaltantes utilizaron grúas y tractocamiones para cometer este atraco. Sin embargo, a pesar del tiempo que duraron más de 10 horas, no fueron sorprendidos por alguna autoridad. De igual manera, la Fiscalía General del Estado hasta el momento no ha informado si hay o no detenidos por este hecho. Hoy por la mañana, la vocería de seguridad del gobierno de Colima señaló que las investigaciones de este atraco las lleva a cabo las autoridades federales. El tema del robo de mercancías, y les explicamos que este fenómeno se da normalmente fuera del estado de Colima, es decir, en el tránsito de la autopista a partir del estado de Jalisco. Y en el tema de los contenedores robados en patios de diferentes patios que hay ahí en la ciudad de Puerto de Manzanillo, no es tan frecuente como pareciera. Este evento que ocurrió en días pasados y que tiene que ver con el robo de varios contenedores es inédito. No se había dado una situación de esta naturaleza. Se había dado en forma esporádica el robo de algún contenedor. El reporte, muy buenas tardes. Ahí tiene usted el reporte. Y a todo esto, el contralmirante José Héctor Orozco Tocabén, jefe de la Unidad de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Marina, negó que estos hechos hayan sido sustraídos, estos aparatos, el oro, la plata y el cine hayan sido sustraídos de instalaciones de su dependencia. Así lo dijo. No fueron sustraídos de un área donde la Secretaría de Marina esté a cargo de la seguridad y el resguardo de la mercancía. Estaban en un terreno particular, en un área particular, un patio de maniobras de alguien dueño de estos contenedores que tenían una seguridad privada. Desconozco si era un velador o era más personal, pero sí llegó un grupo, entiendo, llegó un grupo armado, mucho más fuerte que pudo someter a la seguridad de ese terreno, de ese particular patio rentado por el dueño de los contenedores. La Secretaría de Marina está justamente trabajando para aclarar en las investigaciones dónde puede estar todo lo que se robaron. Y ya para rematar, por último, le contamos que hay un video que ha circulado en redes sociales de un convoy de hombres armados en al menos 25 camionetas que pasó justo enfrente del ejército mexicano en una carretera del municipio de Tecuanapa, en el estado de Guerrero, y esto pasó a plena luz del día. Este video, como le digo, circula en redes sociales, está este convoy con hombres armados, armas de alto poder, uniformes tipo militar y chalecos antibalas, mientras que los soldados, pues, solo están observando su paso. Así las cosas en Guerrero. Vamos a una pausa y regresamos con todas las noticias y todas las voces. Hemos comentado con usted, importante fue sin duda lo ocurrido ayer antes de un desayuno de unidad de los morenistas para buscar el proyecto de, vamos, de que esto siga el movimiento de regeneración nacional, siga la cuarta transformación, etcétera, y estaban reunidos, no, nada es casualidad en política, estaban reunidos tres de los varios aspirantes a la candidatura justamente de Morena, fue allá en el Toluca, y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Entre gritos, sombrerazos, matracas, cornetas, estaban Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, no estaba Ricardo Monreal, porque a Ricardo Monreal no lo invitaron, el doctor Ricardo Monreal, usted sabe, es el coordinador de Morena en el Senado de la República, lo hicieron a un lado, lo excluyeron, está en la línea telefónica, y le agradezco mucho a Ricardo, al senador Monreal, tener la oportunidad de saludarlo y comentar justamente lo que pasó, ¿por qué? Pues porque fue un mitin de Morena, y que también debe de calcularse o debe entenderse como un acto anticipado de campaña rumbo a las elecciones del 2024, Ricardo Monreal tendrá mucho que comentar sobre lo mismo, pero él ha descartado, así lo dijo hace un rato en el Senado, ha descartado interponer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para evitar confrontaciones con sus compañeros. Dio una conferencia en el Senado. Ricardo, estamos en relación, estamos en este momento vinculados, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición. ¿Te invitaron a Toluca y no fuiste, o simplemente no te invitaron? Muchos saludos, Ricardo, muchas gracias. Primero, un saludo afectuoso, Pepe, a todo el auditorio, que Diario TV crece el mismo. No, mira, yo soy muy franco y soy muy serio. Siempre en mi vida pública no me gusta mentir. No, no fui invitado, había un desayuno de 9 a 11 que le llamaban el desayuno de la unidad, donde estuvieron gobernadores, dirigentes, incluso los líderes de la Cámara de Diputados, tanto el presidente de la Cámara como el líder de la Cámara. En el caso mío no me invitaron. Y obviamente no asistí. Yo sabía que esa sería la reunión y sé quién la estaba convocando, pero evidentemente no puedes olvidar, no porque sea yo, sino porque representas a un poder y representas al grupo mayoritario en el Senado de la República todavía hasta este momento como líder y coordinador y presidente de la Junta de Constitución Política. Entonces no me invitaron. Lo que recibí fue una llamada, lo he dicho, el viernes de Mario Delgado diciendo que fue el conducto para invitar a senadores y senadoras a las 11 de la mañana, al acto popular, al acto masivo. Y así lo hice, ¿no? Pero de manera personal ni sabía ni supe qué sería el desayuno o qué iba a hablar o qué iba a ver. Hizo parejo para quienes aspiramos a suceder al presidente de la República y simplemente me parece que no fue una buena señal y no fue una actitud correcta del partido el excluirnos, pero esto evidentemente genera suspicacias y reacciones encontradas, Pepe. Yo estoy tranquilo. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Actúo con serenidad. ¿Cuáles son, Ricardo Monreal, las suspicacias que todo esto se genera? Porque entiendo, recibiste la llamada, no te invitaron a ti, pero te pidieron que corrieras la invitación a otros senadores. Es decir, Mario Delgado, ¿te confundió con un mensajero? Sí, bueno, yo te diría que corrió la atención, pero para las 11, no al evento de las 9, que para mí era muy importante, porque ahí fue donde se establecieron los compromisos y la intención, los propósitos de la reunión y todo, ahí fueron todos. Ahí no fui invitado, en esa. Y simplemente me llamó por teléfono, como lo he descrito, para que fuera el conducto de invitar a todos al acto de las 11. Yo hice lo propio y algunos fueron, algunos senadores que aceptaron, fueron al evento de las 11. Este es un acto adelantado de campaña, no es algo ilegal, porque está fuera de los tiempos que marcan las leyes electorales para el desarrollo de este tipo de eventos. Es el principio, es la primera pasarela de los aspirantes de Morena. Por supuesto, no estabas tú presente, pero ausente te haces más presente, porque a ti, no digo que te mandaron al Panteón, pero tú fuiste al Panteón, en este caso de Dolores, a un homenaje, a un homenaje a Ramón López Velarde, Zacatecano, de donde fuiste gobernador, de donde eres originario. Sí, así fue. Sabes de que cada año, este día precisamente, el segundo domingo de cada mes de junio, se celebra en la Ciudad de México el Día del Zacatecano. Debe de haber viviendo aquí en la Ciudad de México unos 350 mil zacatecanos y zacatecanas desde hace décadas, Pepe, quizás siglos. Y entonces nos reunimos, se llama el Día del Zacatecano, y viene la banda de música y le vamos a hacer una ofrenda floral a los zacatecanos egregios como Ramón López Velarde, o nos reunimos con, en la Casa del Zacatecano, donde partimos platillos zacatecanos, música zacatecana, y cuando yo no vi que era invitado al desayuno, lo aproveché bien para ir a la rotonda, aunque hoy salió una publicación muy peculiar. Esa que se dice, mientras uno celebra, Monreal va, se va al panteón o sepulta sus aspiraciones. No, no voy a sepultar nada. Te quiero decir con toda claridad que a pesar de ser excluido, a pesar de vivir este momento complicado, no voy a declinar, y tampoco voy a ocultar ni enterrar mis aspiraciones legítimas, como un hombre que ha acompañado al presidente los últimos 25 años, como fundador de Morena, y como militante de Morena, y que yo espero que los propios militantes que me escuchan o que me ven no se ofendan, porque a veces por pensar distinto creen que uno es traidor. Y no, lo que yo quiero es que se perfeccione el proceso democrático que vivimos, que no se acepten imposiciones, que haya reglas de piso parejo, y que no haya exclusiones, porque contra eso luchamos, Pepe. cuando fundamos Morena, esos eran los valores democráticos que sostuvimos para construir Morena, y para mí son valores insuperables y que no cambian de acuerdo con el gobierno ahora que somos gobierno en el país. Ricardo Monreal, finalmente te pregunto, ¿hasta cuándo vas a aguantar las groserías? voy a resistir, Pepe, vale la pena resistir, hay que hacerlo por nuestro país, por nuestros hijos, por la gente que cree en un proyecto que profundice esta transición política. El límite, Pepe, es la dignidad, no puedes vivir sin dignidad, y yo lo que estoy haciendo es resistiendo, resistiendo este tipo de situaciones, porque creo que me asiste la razón histórica, y porque he luchado por este momento, pero tampoco puedo cerrar los ojos, soy un hombre con criterio propio, con autonomía propia, y quiero ser, Pepe, el presidente de la reconciliación nacional. No me gustan los odios, los rencores, no me gusta la confrontación, y soy de los que piensa que se puede lograr lo mismo o más con acuerdos, con conciliación, con consensos en los sectores de la sociedad, y que podemos enfrentar mejor, de mejor forma, estos retos tan formidables que México tiene, unidos todos, con un solo propósito, México, que es lo que más nos interesa e importa. Eres en este momento Ricardo Monreal, el aspirante incómodo, si no sales en las encuestas que van a ser, digas lo que digas, que van a ser los de Morena, dos encuestas, en fin, ¿vas a cerrar filas con el ganador? ¿Lo harás? ¿O buscarás otros caminos? Yo no creo en las encuestas que hace Morena, Pepe. No quiero dejar de insistir en lo que yo pienso, y espero que en efecto no siga incomodando más a las estructuras del partido a la nomenclatura política. Las encuestas que hace el partido carecen de transparencia, carecen de equidad, carecen de imparcialidad. Yo no creo en ellas, Pepe, y obviamente yo no me sujetaría a ellas. Es una ingenuidad, porque si son 15 me van a mandar al número 15, como una especie de tenga para que aprenda. Y no quiero eso. Soy un hombre serio, respetable, que cree en México, pero el límite, mi límite, es la dignidad. Esa no puede ser rebasada. Y hasta este momento no he pensado en renunciar a Morena. Lo que he pensado es con la militancia de Morena y con los que no sean de Morena, que sean simpatizantes o de la sociedad civil, dar la pelea por la democracia, profundizar la democracia y que quien venga a suceder al presidente de la República intente la reconciliación nacional del país. Ese es mi anhelo, mi propósito y mi justificación para participar, pero estos son mis límites hasta ahora he descrito y no tengo otro camino, Pepe, no tengo plan B hasta este momento, sino luchar dentro de Morena. Dar la pelea es lo que has dicho, dentro de Morena vas a luchar hasta donde tope la dignidad, no estás pensando dar la pelea en otro frente político. No tengo ninguna posibilidad, ellos están completos, no tengo oferta, por supuesto que no estoy buscando eso, yo creo que la oposición debe recomponerse y la oposición debe ser un contrapeso real al gobierno, eso es mi opinión, sin embargo, hoy veo a una oposición, Pepe, dispersa, entretenida en sus conflictos internos, aislada, sin estrategia, me gustaría ver a una oposición fuerte para hacer contrapeso en las decisiones políticas fundamentales de México, pero ellos tienen suficientes aspirantes, el PAN, el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano, tienen muy adelantadas sus cartas y sus prospectos y yo no quiero ingresar a dividir ni tampoco tengo ningún ofrecimiento pero no tengo ánimo sino de luchar dentro de Morena, tengo ánimo porque tengo ahí muchos amigos, amigas, la gente que me estima y está aunque también puede estar afuera de ahí pero la gente que me estima y que le pido confía que no se desanime que el que me hayan excluido no voy a dejar de luchar y que voy a seguir hasta el final que no estoy negociando ni buscando puestos de consolación que queremos transformar al país y en esa razón y con esa circunstancia es mi único camino que me he trazado gracias doctor Monreal gracias Ricardo como siempre por tomarnos esta entrevista por acompañarnos con tu imagen desde el Senado nos vemos cuídense mucho nos veremos mañana tenemos claro claro porque el coordinador de Morena en el Senado también es colaborador en este espacio de noticias pero hoy hoy eres tú la noticia espero espero que no me excluyas tú no más faltaba no más faltaba imagínate que estés muy bien Ricardo Monreal buenas noches buenas noches es el doctor Ricardo Monreal ¿qué fue lo que dijo hoy el presidente de la exclusión majadera que hicieron de Ricardo Monreal los de Morena que que encabeza Mario Delgado pues el presidente dijo pues ni a Monreal ni a Moctezuma ni a Tatiana me lo saquen ¿eh? tomen nota así lo dijo el presidente se los pongo todos ¿no invitaron a Ricardo Monreal? pues este yo eso sí ya no hasta ya no llego este pero hay que invitarlo o sea a todos también a Esteban a Ricardo Monreal a Noroña a este Tatiana hay compañeras compañeros de primera permítame una pausa muy breve vamos a regresar con el periodista Rafael Cardona también con el analista político José Antonio Crespo vamos a hablar de todo esto vamos a hablar en serio a fondo en un momento vamos con el periodista Rafael Cardona vamos al cristalaje al cristalazo con el fuego en las entrañas como bien dices Rafael que gusto saludarte escucharte nuevamente adelante te escuchamos muchas gracias muchas gracias Pepe mucho gusto en saludarte también a ti a todos quienes nos prestan su atención mira Pepe este asunto que ocurrió el domingo ayer en el Estado de México tiene muchas facetas y sería imposible hablar de todas al mismo tiempo pero hay por lo menos que mencionarlas una fue la presencia aplastante de Morena en el último territorio importante que tiene el partido revolucionario institucional que se hace mucho más visible su importancia y la espantosa condición a la que llegaría el PRI si lo pierde en las próximas elecciones cosa que muchos creemos que va a ocurrir y lo cree también Morena y por eso hizo ese despliegue brutal brutal fue algo al estilo del viejo PRI y comenzó con el estilo del viejo PRI cuando en aquellos años había cada mes de noviembre me parece el desayuno de la unidad revolucionaria bueno pues ellos también ayer tuvieron el desayuno de la unidad pero esa unidad sufrió como ya lo acabamos de escuchar por voz de su protagonista una ausencia grave no porque se trate del coordinador de Morena en el Senado de la República sino porque se trata además del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado en los momentos en que las oposiciones están tratando de hacer una parálisis legislativa que ellos han encontrado como única posibilidad este boicot legislativo debería ser enfrentado con la unidad del gobierno pero prefieren enfrentarlo fraccionando la opinión de Morena y por otra parte tenemos que esa unidad se rompe porque además de los aspirantes al gobierno del estado invitan a los aspirantes a la candidatura presidencial y uno de ellos que viene de Los Ángeles California diciendo que este país y este gobierno están en contra de la exclusión en una cumbre de las Américas que terminó siendo la cumbre de las Anémicas bueno pues entonces ese señor dice piso parejo y la unidad es la la única forma de enfrentar el proceso pero sin piso parejo no hay unidad ¿qué quiere decir esto del piso parejo del inexistente piso parejo? pues que hay algunos que juegan con el favor definitivo decidido visible evidente del presidente de la república y uno de ellos que es el que menos parece ser el favorecido por esta buena voluntad presidencial que es Marcelo Ebrard quien quiere brillar con la luz propia de su capacidad y de su talento pues dice simplemente cuando se pone a hablar el señor Mario Delgado yo me voy y se va esa es una linda forma de honrar el llamamiento a la unidad saliéndote de la ceremonia pero en esas condiciones pues solamente quedan dos personas aparentemente favoritas la señora Sheinbaum y el señor Adán Augusto y Adán Augusto pues simplemente repite frases y asume el mimetismo evangélico de su jefe y amigo de toda la vida y dice que el señor tiene sus tiempos perfectos y entonces no sabemos si es el señor de los cielos el señor de los ejércitos o el señor del palacio nacional Pepe si tenemos lo que dijo tal cual Adán Augusto Álvarez ayer cuando pues se puso bíblico yo no creo que haya estado citando al eclesiastés pero lo voy a poner miren yo les agradezco mucho la muestra de afecto de cariño pero les digo algo ni antes ni después los tiempos del señor son perfectos todo llega a su tiempo ahora es el tiempo de la unidad la gran avenida en este país ya la abrió Andrés Manuel López Obrador y todo México tiene que acompañarlo por el mismo camino es como se los dije la hora de la unidad no nos equivoquemos vamos a ganar el Estado de México vamos a ganar Coahuila y vamos a ganar en el 24 pero tenemos que ir juntos dejemos de lado la aspiración personal porque además y esa es mi convicción no tenemos derecho a reagatearle al hombre que está transformando el país la unidad y el apoyo total es la hora de Andrés Manuel López Obrador es la hora de la transformación de la patria queda claro Rafael no se refería al señor que está en los cielos sino al señor de los cielos en Palacio Nacional pues sí Pepe y ya que andamos pues ahí con López Velarde pues López Velarde decía que había que raptar a la patria en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca pero pues la matraca ahora la hace girar con un entusiasmo verdaderamente tropical el primer secretario matraquero de gobernación ahí lo tienes gracias Rafael muy buenas noches gracias y buenas noches una pausa muy breve volvemos con usted el doctor José Antonio Crespo analista político colaborador claro en este espacio su espacio de noticias en grupo fórmula usted es amante de de la música de la música mexicana y no sé por qué en este momento estoy tratando de recordar el andariego si hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó me refiero a que pues no estuvo Andrés Manuel López Obrador como si estuviera no estuvo Ricardo Monreal como si estuviera es decir sus ausencias fueron más fuertes que que las que las presencias la ausencia yo me refería que hay ausencias que triunfan y y la de ellos la de López Obrador y la de la de Ricardo Monreal triunfaron o o tú que crees José Antonio Crespo cómo te va qué tal Pepe pues efectivamente el Miracle la ausencia de Ricardo Monreal el día a día lo que hace es confirmar lo que ya sabíamos que él no está contemplado como uno de los posibles candidatos él mismo lo sabe desde hace mucho tiempo yo creo que tampoco fue sorpresa para él desde luego tiene derecho a exigir una contienda de piso parejo como lo ha hecho pero yo creo que él ya sabe que no está en la mente del presidente y él también ya sabe como yo creo que la mayoría de los mexicanos que no se va a decidir al candidato de Morena por vía de una encuesta sino por el tradicional dedazo disfrazado de encuesta antes en tiempos del PRI hegemónico el dedazo se disfrazaba con una decisión del partido decían las organizaciones del partido decidieron que fuera el candidato fulano de tal ahora esa encuesta pero igual esa encuesta va a ser elaborada como las que ha hecho Morena desde hace mucho tiempo incluyendo aquella de dos mil dieciocho en donde se decidió que la candidata para la capital sería Claudia Sheinbaum y no Ricardo Monreal pues ahora va a ser igual y Monreal lo sabe simplemente le está calculando sus tiempos seguramente ya sabe que va a salir de Morena ya lo ha dejado entrever y irá con algún otro partido yo tengo la impresión de que va a buscar la Ciudad de México más que la presidencia pero ya veremos ese es solamente mi cálculo por otro lado Pepe efectivamente el hecho que no estuviera López Obrador pues dice precisamente es un mensaje de que quien va a decidir esa elección es López Obrador desde luego él no le tocaría ni le convenía estar presente en un acto de partido ni haciendo propaganda por lo menos no directamente presencialmente a la campaña del Estado de México que evidentemente es muy importante para Morena yo también calculo como Rafael Cardona que el Estado de México va a caer en manos de Morena recordar que en dos mil diecisiete Pepe el PRI ganó por un margen muy pequeño y con todo el peso del Estado ahí metieron todos los recursos ahí fueron los secretarios de Estado ahí forzaron el triunfo por un margen muy pequeño Pepe pero ahora va a ser la situación inversa Morena está en el gobierno Morena va a hacer uso de los recursos públicos como lo ha hecho ya en otras elecciones para forzar o no forzar o ganar limpiamente digamos legítimamente el triunfo en el Estado de México pero hay un factor también que va a pesar que también lo hemos visto en otros estados Pepe los gobernadores del PRI en su mayoría tiran la toalla anticipadamente ceden digamos en la plaza a cambio de qué pues en primer lugar de impunidad porque yo me imagino que muchos de los gobernadores del PRI no puedo generalizar tendrán ahí su cola que les pisen tendrán sus calaveras en el clóset y lo que les ha ofrecido López Obrador es algo parecido a lo que le ofreció a Peña Nieto yo te voy a dejar en impunidad digo ahorita yo creo que ya queda bastante más claro que al principio de que con Peña Nieto hubo un pacto de impunidad está haciendo lo mismo con los gobernadores y la mayoría de los gobernadores PRI están aceptando ese pacto ya si bien les va además les puede tocar una embajada o un consulado pero de entrada impunidad yo creo y puedo también anticipar que Alfredo del Mazo está en la misma situación que ha dado muchas señales de estar a favor de la causa de López Obrador a cambio de que lo dejen en paz y a lo mejor algo les ofrecen por ahí le ofrecen a él por ahí en el gobierno de tal manera que todas las condiciones para que Morena gane el Estado de México están dadas con Coahuila no estoy tan seguro podría ocurrir también y desde luego que Morena tiene todo para ganar Coahuila pero creo que el grupo de Coahuila del PRI está presentando más resistencia lo vimos con el ex gobernador de Coahuila que está ahora en el Congreso lo vimos poniendo a la esposa en Hidalgo en contra de la voluntad de fallar que quería poner a otra persona en fin creo que eso ya está para mí hecho pero van a aprovechar desde luego el Estado de México y por eso hicieron este acto de arranque formal también de la precampaña de los candidatos de Morena los presidenciales no solamente los que aspiran a gobernar el Estado de México porque ahí se va a concentrar la campaña se va a juntar la precampaña de los candidatos a la presidencia de los tres oficializados el día de ayer con la campaña del Estado de México y se van a reforzar mutuamente a quien quede como candidato por el Estado de México de los tres que conocemos que son que son Delfina que son Hicks Romero Hicks y perdón Horacio Horacio Duarte Horacio Duarte pero también el tercero Higinio 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 perdón este quedarán cualquiera de ellos tres le va a beneficiar que vayan los precandidatos presidenciales a hacer campaña lo harán de tal manera que este sí se formaliza y se oficializa la precampaña para candidato presidencial en Morena y nos dijo ayer Mario Delgado que dentro de un año aproximadamente ya sabremos quién es el precandidato el candidato ya oficializado de Morena para la presidencia solamente Pepe me gustaría hacer un comentario más ayer también Marcelo Ebrard mandó un mensaje dijo lo mismo que había dicho lo mismo que nos ha dicho este Ricardo Monreal para que se mantenga la unidad de la que de la que habló Adán Adán López tiene que haber piso parejo a buen entendedor pocas palabras si no le juegan limpio a Marcelo Ebrard probablemente él se salga del partido y buscará por otro lado lo habíamos especulado mucho Pepe pero él mandó el mensaje me parece a mí muy claro el día de él claro por supuesto por ello el secretario de gobernación Adán Augusto López fue explícito y enfático cuando dijo que el señor los tiempos del señor son perfectos no precisamente citando a la Biblia sino para mandar un mensaje que viene de ya sabes quién directamente llama a la unidad dentro de Morena ya nos pelearemos con los de afuera que a la buena hora no nos van a no van a ser pedazos no van a ser pieza pues nos vamos a hacer pedazos eso es aparte pero ahorita no me importa afuera me importa adentro y por eso la insistencia el énfasis en convocar a los morenistas a la unidad ese fue el mensaje de fondo que siguieron al pie de la letra los los precandidatos pre pre precandidatos de Morena a la presidencia ese es la el centro de todo esto también claro del tema de conquistar a los electores mexiquenses para dominar el último bastión el más rico bastión no el último pero el más rico bastión que le queda al PRI junto con tú lo decías junto con Coahuil así es Pepe pero una cosa es llamar a la unidad y otra es que efectivamente se logre yo creo que por lo menos Ricardo Monreal ya lo podemos ver afuera y quizá muy probablemente a Marcelo Ebrard si él no es el favorecido vamos a esperar un año o aproximadamente un año a ver a final de cuentas por quién se decide López Obrador no la encuesta López Obrador muchas gracias doctor Crespo que te vaya muy bien y buenas noches hasta luego permítanos una pausa breve volvemos enseguida saludos al periodista Carlos Marín los demonios que andan sueltos hoy revolotean alrededor de muchas cabezas políticas que te parece Carlos lo que pasó ayer bueno ayer se soltaron los demonios en Toluca para mandar un mensaje al PRI que guarda el Estado de México como un rico bastión desde el punto de vista político electoral etcétera etcétera los de los de Morena llegaron y se plantaron y le mandaron un desafío un reto al organizar la primera pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena revolotea el demonio de Ricardo Monreal por ahí porque pues él no fue ni siquiera invitado más bien se fue al panteón pero no como dicen algunos enterrar sus aspiraciones sino se fue al panteón porque rindió homenaje al zacatecano Oeta Ramón López Velarde pero en fin no te desvío del tema y también se sueltan los demonios alrededor del PRI mañana Alejandro Moreno Cárdenas se reúne con expresidentes de este partido político quienes seguramente le van a pedir o le van a exigir que alinee al PRI que y que demuestre que quiere llegar lejos porque pues anda muy desunido el PRI también y hay muchos que están exigiendo incluso su cabeza hay disidentes dentro del PRI que están gritando fuera Alito y él ya advierte les advierte que no se va incluso Beatriz Paredes Rangel senadora y ex dirigente del PRI dice que la renuncia de Alito Moreno está sobre la mesa vamos está te digo está muy revuelto el escenario de los demonios políticos Carlos Pepe y a lo que acabas de mencionar se suma el llamado mira como la película tiburón cuando todos creían que había pasado el peligro vuelve tiburón 2 y Porfirio Muñoz Ledo da otro porfiriazo además pedirle al INE y a la unidad financiera jurgar a ver cómo está esto de la participación del narcotráfico en las elecciones porque él mismo dice haber resentido el manejo de dinero turbio en la elección de la dirigencia de Morena cuando compitió o quiso estar en lugar de Mario Delgado y esto del narco en las elecciones pues ya se vio está la denuncia en la OEA por parte de los partidos de oposición de que en los estados del pacífico el año pasado se impuso el voto para Morena pero también por la presión o la complicidad del narcotráfico y acaba de darse en las elecciones del reciente de la reciente semana en Tamaulipas donde en cuatro municipios al menos dominados por un grupo paramilitar ligado a narcotraficantes no dejaron entrar a la gente del INE les pidieron las urnas y se las devolvieron con las urnas atestadas de boletas en favor de Morena entonces el llamado de Porfirio es muy muy importante y lo que dices de la reunión de ayer con los suspirantes en Toluca bueno ya ves que inclusive opacaron lo que parecía ser un apoyo a los precandidatos a la gubernatura donde colaron inclusive a una pues a una mujer que cometió delitos electorales que es la secretaria de educación Delfina Gómez pues quedó opacado con la pasarela a la vieja usanza del peor PRI con la majadería inconcebible la verdad fue una estupidez no haber invitado a Ricardo Monreal quien tiene entre sus medallas haber negociado y hecho prosperar todas las iniciativas presidenciales que llegaron al Senado todas si la reforma eléctrica no pasó fue porque fue abortada en la Cámara de Diputados no le llegó a Monreal pero un operador tan eficiente como es posible que lo hayan excluido de esta manera tan burda y majadera en una farsa que es la unidad pues así no puede haber unidad y eso también explica que en el PRI después de la golpiza que fue haberse quedado con una sola gubernatura de las seis disputadas pues haya quien piensa que los tiempos de Alito que clavó un palito pues quizás clavó un clavito en su propio taúd porque a mí se me hace que lo van a sacar de la diligencia del PRI o lo van a decir amablemente que mejor se haga a un lado porque son malas cuentas las que tiene en materia electoral que es lo que más les importa a los partidos y desde luego el Estado de México dicen es es un lugar común la joya de la corona que se decía de India respecto del imperio británico bueno pues efectivamente el Estado de México es el la joya de la corona pero pues todo indica que los que se organizan así sea de manera turbia tramposa la cayuna y muy muy servil hacia el presidente pero también de manera atroz pues es este sectarismo que prevalece en Morena donde no entendieron la enseñanza por cierto de la de la cumbre de las Américas en que aunque fuera para apoyar a tres dictadores el presidente pidió que no se excluyera a nadie pues se ve que la elección no la entendieron y fíjate nada más excluyeron a quien de todos ellos ha demostrado ser el más abierto democrático directo y franco en la búsqueda de la presidencia de la república lo que le hicieron a Ricardo Monreal es una descomunal chingadera que como bien ha quedado en tu programa pues la verdad fue esa ausencia su gran presencia muchas gracias Carlos como siempre un fuerte abrazo gracias a ti Pepe buenas noches buenas noches y cuando los demonios andan sueltos Carlos Marín se encarga de acomodar a cada quien en su cada cual y a cada ollita con su tapaderita y a cada capillita con su fiestecita una pausa breve volvemos permítame entrar en contacto en este momento con Armando Guzmán periodista corresponsal en la ciudad de Washington resulta que senadores de Estados Unidos anunciaron ya un principio de acuerdo para aumentar el control sobre las armas de fuego la venta de armas y comercialización de armas de fuego en la Unión Americana después de los tiroteos casi cotidianos que hemos reportado a usted Armando un saludo muy cordial como te va muy buenas noches que tal Pepe cada vez que hablamos de las armas de fuego hacemos algo importante porque extendemos más información acerca de los crímenes que se cometen todos los días con esas armas en los Estados Unidos muchos son crímenes muchos son delitos otros son productos de la locura hay 11 latinos 11 ciudadanos de origen latino en Estados Unidos que todos los días mueren por armas de fuego hay 36 latinos que resultan heridos toda esta información es increíble porque nos ocupamos de estas noticias cada vez que hay masacres y que hay balaceras serias pero estos 11 que mueren todos los días y estos 36 que resultan heridos se pierden entre la bruma de toda esta información que existe el día de hoy en mi columna en el diario Los Ángeles Times estoy hablando acerca precisamente de esto porque hay un cambio muy importante Pepe que está ocurriendo los latinos de Estados Unidos no pueden ser considerados un solo grupo por eso muchas veces no hay homogeneidad entre lo que piensan entonces hay que dividir a aquellos que vienen inmigrando de países latinoamericanos y aquellos que han nacido en Estados Unidos cuando tú haces esta división te encuentras con que casi el 89% de la gente que viene de otros países y que está acostumbrada a que los gobiernos sean quienes regulen estas armas está de acuerdo en que el gobierno regule estas armas en Estados Unidos 59% de los nacidos aquí están de acuerdo también en eso pero el resto favorece tener una libertad como mucha de la gente en Estados Unidos considera que debe ser como la segunda enmienda dice la segunda enmienda constitucional en la que ningún gobierno te va a estar dando permiso de tener o de no tener armas de fuego ahora en el año 2014 62 de cada 36 latinos pensaban que era importante que el gobierno regular estas armas 62 de cada 36 pero eso fue en el 2014 en el 2020 2 de cada 10 latinos empiezan a informar que tienen en su casa o una pistola o un rifle o una escopeta o incluso un arma automática un rifle automático y este cambio de actitud es acerca de lo que te quiero hablar de hoy porque en comparación con lo que ha habido en otras ocasiones hoy estamos viendo que los latinos no quieren ser víctimas ya y ha habido balaceras como la del paso como la del club nocturno en florida en orlando como esto de uvalde recientemente en que las víctimas han sido latinas y los latinos están cansados de hacer esto entonces hoy los latinos se están armando y la asociación que distribuye y que agrupa a los vendedores de armas de fuego están informando que los latinos en estados unidos están comprando 49% más de armas que lo que compraban en el año 2019 esto quiere decir que se están armando porque hay una vieja consigna de las organizaciones de poseedores de armas en fuego que dice que cuando tu casa está segura con un arma entonces los delincuentes tienen mucho cuidado de meterse en ella y eso es lo que a eso la gente empieza a ver las cosas distinto y que los latinos de estados unidos estén armando con armas de fuego Pepe y al cierre informativo José Luis que más tenemos lo último en la guerra de Ucrania el ejército ruso con el apoyo de la artillería logró asaltar la estratégica ciudad de Severodonest en donde el este de Ucrania y se mantienen rodadas a las tropas ucranianas que quedan en la zona según el último informe del estado mayor general de las fuerzas armadas de Ucrania esto podría dar a los rusos el control de toda la región de Lugansk mientras tanto el ejército ucraniano resiste en la planta química de Azov esto con el fin de frenar el avance de las tropas rusas en el Donbass mientras estas cortan las vías de abastecimiento y el repliegue de los defensores de la urbe y la organización amnistia internacional denunció que las fuerzas del Kremlin realizan al menos 28 bombardeos e indiscriminados sobre Kharkov así las cosas hay en Ucrania gracias José Luis y gracias a usted por su atención y confianza a nombre del equipo lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la fórmula financiera lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés Pepe Yuste y Marco Antonio Márez y en Telefórmula el doctor Leonardo Curcio hasta mañana con todas las noticias y todas las voces la fórmula financiera y la fórmula financiera